Muy bien, ahora veamos el segundo problema en el cual nos dice En la figura hallar el valor de F para que el bloque suba constantemente Hallamos, corresponde al tema de estática, porque si va a subir constantemente Quiere decir que el bloque está en equilibrio Y tengo que practicar la primera condición del equilibrio Claro que sí Muy bien, entonces iremos acá Resolución Resolución 2 Muy bien Bueno A ver, a ver Vamos a ver nosotros Que de acuerdo a la gráfica Tenemos acá un ángulo de 37 grados Este sería un bloque Cuyo peso es de 400 N Porque ahí te dice Bueno, vamos a graficar entonces ese peso Recuerda que el peso siempre va a ser una fuerza apuntando hacia abajo Ese es el peso Y según el problema ese peso vale 400 N Muy bien, perfecto profesor Por acá Simplemente a este bloque se le va a sostener con una fuerza que sería F Claro Que es la que te está pidiendo el calcular dicho sea F Bueno, es necesario graficar la cabecita de siempre de estas figuras Por si acaso Porque generalmente a uno le da flojeidad O se le va a dibujar las cabecitas Por si acaso Es muy necesario estudiar Por favor Muy bien, y por acá tendríamos la tercera fuerza que ante el contacto con la superficie ¿Cómo es eso, profe? Contacto Como este bloque hace un contacto con la superficie Habría una fuerza de reacción Claro, a la cual se le conoce como la reacción normal Ah, ya, eso es Claro que sí Muy bien Entonces Esas serían las tres fuerzas que están ubicadas en el bloque ¿Cuál es, profe? La fuerza de F La fuerza de gravedad Y la reacción normal Muy bien Así de simple Ah, ya, profe Entonces Esas tres fuerzas deberían formar un triángulo Claro que sí, caballero Pero van a formar un triángulo, ¿sabes cómo? La cabecita con la colita O sea, la cabecita de uno de ellos Con la colita del otro Cabecita con colita Y así tiene que cerrarse tonitito Míralo Comenzamos con La fuerza de gravedad o peso Claro Ahí está Esta es su cabecita Por si acaso lo remarcamos Ya, esa es su cabecita Es la fuerza de gravedad o peso 400 N bar Ya En esta colita le voy a poner la cabecita de la reacción normal O sea, ahí Ah, ya Muy bien Ahí está ¿Te das cuenta? La cabeza es otra pues Así de simple Claro que sí Profe Y ahora Y ahora Bueno La cabecita de la fuerza En la colita de la reacción normal Claro Y es la que va a cerrar tonitito Esto Claro que sí, profesor Lo cerrará tonitito Muy bien Y así sería esto ¿Te das cuenta? Muy bien Así es Cabecita con colita Cabecita con colita Y cabecita con colita Mira Ah, que bonito O sea, esta es la fuerza de F Y esta es la reacción normal ¿Te das cuenta? Ya Ahora El siguiente paso es Ubicar ángulos Mira Algo que yo siempre te he hecho en mis clases de estática Y si de repente No te acuerdas Sería bueno que visites Clases de estática Tengo un montón de clases por si acaso Teodema de Landi Descomposición de fuerzas Triángulos de fuerza Y todo ello Clases de estática Por si acaso Búscalo Está excelente El ángulo formado por el peso Y la normal Siempre va a ser el mismo ángulo Del plano inclinado O sea 37 grados Siempre caballero Siempre ocurrirá eso Ah, ya, profesor O sea que la normal Y el peso siempre forman este mismo ángulo Claro que sí Entonces Si el peso y la normal forman 37 Esto valdría 37 Porque es peso y normal Entonces Este sería 90 Y este sería 53 Y a recordar el triángulo notable De 37 y 53 Hay un triángulo notable Caballeros De 37 y 53 Por si acaso Acá te lo coloco Por si acaso Esto lo ponemos Por si acaso Acá es recto Acá es 53 Y acá 37 grados Muy bien, profesor Ya ¿Cómo sería En ese caso? Aya A 37 se lo pone 3K A 53 4K Y le contemos a 5K Este es el triángulo Ah, ya, mírale Y si nosotros lo igualamos Quiere decir que 4K Es 400 Si 4K Es 400 ¿Qué quiere decir, profe? Que K vale 100 Ah, ya Pero, profe ¿Qué es lo que me piden? Me piden F Que es 3K Mira Ah, ya, profe F vale 3K O sea, 3% Porque K vale 100 ¿Cuánto es eso? 300 Muy bien Eso, caballeros Lo que están viendo Es la RTTA De nuestro problema Claro que sí Claro que sí Bueno, entonces Veremos nosotros Que el primer problema Se dio 500 La clave era Ceviche Cevichito con bastante Aquí Qué rico Y la segunda Sería 300 La clave Es la A De Alicia Muy bien Qué facilísimo ¿Te diste cuenta? Está de contra Papayísimo Así es